M365 Es momento de descubrir juntos el Centro de Administración de M365. En la esquina superior derecha de la página principal tendrá dos vistas, una para la consola y otra para la vista simplificada de la misma. La vista simplificada nos permitirá tener un acceso instantáneo para crear nuevos usuarios, suscripciones y también crear cuentas o instalar las últimas aplicaciones de Office desde la misma página de inicio. En la vista de panel vamos a encontrar que se puede activar también desde la esquina superior derecha de la página de inicio. Esto le traerá una nueva forma de interfase para poder ver la página. En esta, usted encontrará el menú principal en la esquina superior izquierda de la consola con un menú totalmente nutrido con todas las funciones de administración de M365. Como son, página principal, usuarios, equipos, grupos, facturas y detalles de instalación, así como otros beneficios. ¡Gracias! Jaté, la visión superior derecha del ordenador de la validación de M365. ¡Gracias! Gracias.